El día de ayer, 22 de febrero, hubo diferentes actividades por el aniversario, tres años de la tragedia de Once. Las actividades comenzaron bien temprano, justo cuando se recuerda el momento del impacto pasada a las 8.30 de la mañana. Luego hubo una misa y actos por la tarde. La sirena sonó a las 8.33. El emotivo encuentro de familiares y amigos de las víctimas, como así también de sobrevivientes, se llevó a cabo en el andén 1 de la estación 11, al cumplirse tres años de la tragedia. Lo que mantenemos firme es la lucha y la convicción de que este año de sentencia tiene que haber una justicia justa y llenar el corazón con esto, porque hace tres años que venimos cargando el dolor y la pérdida de nuestros familiares. Durante el acto en el andén 1, se descubrió una cerámica firmada por el Papa Francisco. Pasado el mediodía del domingo, se llevó a cabo una misa en la Catedral Metropolitana. Mucha emoción de encontrar que muchos ciudadanos acompañaron esta celebración, esta misa. Muchos ciudadanos de lugares muy distantes de esta capital federal, nos llena de orgullo y nos llena de emoción. Paolo Menghini también se refirió al juicio oral. La causa está comenzando su segundo año, todo 2014 fue muy intenso, hubo 200 testigos declarando, faltan 100 testigos más, calculamos que los alegatos estarán cerca de mitad de año y la sentencia en el último tercio del año. Y este convocatorio también tenía que ver con eso, con apoyar a la justicia, pero también que la justicia se sienta observada, acompañada, pero observada por la sociedad. Es una buena manera de entender el compromiso de la gente con la justicia. Por tercer año consecutivo, el acto de recordación en la Plaza de Mayo nos muestra una plaza absolutamente repleta y eso significa acompañamiento, eso significa sostén y eso significa el apuntalamiento necesario para este camino tan duro de la búsqueda de justicia. Como se sumó gente también a la convocatoria para abrazar a todos los familiares de quienes fallecieron hace tres años. En Plaza de Mayo es una importante convocatoria, un encendido reclamo de justicia y también la confianza de que se va a llegar finalmente a una sentencia este año.